¡Qué mames y lindos! ¿Qué tal de su buenísima vida? ¿Cómo están? ¡Espera estén bien! ¡Y listos! Porque el día de hoy aprenderemos a cómo tocar la canción Tu Simi de Dread Mar Eye Ya sabes que PDF de esta canción lo puedes encontrar en mi página de Facebook ¡Y comenzamos! ¡Listo! No vamos a ocupar capotraste y para el intro de esta canción vamos a hacer lo siguiente ¡Listo! Entonces vamos a ocupar los acordes de La menor Después el acorde de Sol mayor Después el acorde de Re menor Nuevamente ocupamos el acorde de La menor Nuevamente igual el acorde de Sol mayor Y por último el acorde de Mi menor En esta parte vamos a ocupar solamente radios para abajo por acorde Pero le tenemos que dar el ritmo característico que tiene Entonces para este ritmo le vamos a hacer primero un radio para abajo en el acorde de La menor Después hacemos como que tapamos Y después cambiamos al acorde de Sol mayor con otro radio para abajo Esto sería Después hacemos lo mismo Fingimos que tapamos Después cambiamos al acorde de Re menor con un radio para abajo De ahí nos esperamos un buen tiempito Y volvemos a cambiar al acorde de La menor Y hacemos lo mismo que al principio Y lo mismo con el acorde de Mi menor Un poquito más despacio sería de la siguiente manera ¡Listo! Para la parte número uno vamos a ocupar los acordes de La menor Ya sea el acorde con sejilla o el acorde natural Después el acorde de Sol mayor Ya sea el acorde con sejilla o el acorde natural Después el acorde de Re menor Este es Si como acorde natural Después el acorde de Do mayor Igual como acorde natural Y por último el acorde de Sol mayor Ya sea el acorde natural o el acorde con sejilla Para esta parte vamos a ocupar el siguiente radio Para esta parte vamos a ocupar el siguiente radio Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi te ha llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos Listo vamos a hacer literalmente lo mismo para la parte del coro Y nos quedaría de la siguiente manera Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Y para lo que sigue la canción vamos a hacer exactamente lo mismo Así que te recomiendo que vayas a ver el pdf de esta canción Que lo puedes encontrar en mi página de facebook Como Itara Sin Límites En donde puedes encontrar los acordes puestos con exactitud Junto a la letra para que puedas seguir a la canción Y pues tínicamente ese sería el tutorial de hoy Y no olvides respirar, no olvides tomar agüita No olvides parpadear Porque si no te marides y pues ajá Eso yo no quiero Y tampoco olvides sonreír Que es lo más importante Y ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción Me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios Y de paso le puedes dar a like Y suscribirte a este hermosísimo, humilde Y de todo canal Porque así me ayudarías un montón Para seguir haciendo más contenido Como Belka acabas de ver Muchísimas gracias y adiós